Se le transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Aquí particularmente uno de los temas más problemáticos es el de sector salud. Es por ello que a mi lado se encuentra Joana Raimundo. Ella nos va a ofrecer detalles respecto a la situación que viven ustedes como familiares, así como también los pacientes que necesitan realizarse diálisis en este estado fronterizo. Bueno, nosotros venimos a denunciar la situación que se nos está presentando, no solamente en el estado Táchira, a nivel nacional estamos viviendo lo mismo con aproximadamente 13.000 pacientes de las unidades de diálisis. ¿Qué es lo que está sucediendo? No viene llegando el material desde hace 6 u 8 meses, viene llegando muy poca cantidad. Es insuficiente el material, está llegando incompleto. Hemos tenido casos de centros de diálisis que han tenido hasta una semana sin dializarse los pacientes, como es el caso de Colón. Hemos tenido casos de nosotros mismos que ya nos han ido bajando algunas veces las diálisis de 3 a 2 por semana, cuando el paciente requiere de 10 a 12 horas para dializarse. ¿Qué sucede? Que si los dializadores no están llegando completos, que es prácticamente el riñón, que es la vida del paciente de diálisis, pues simplemente es insuficiente para ellos continuar con su vida. No llegan ni los dializadores ni los kits para hemodiálisis. Esto en el estado de Táchira se presenta con 400 pacientes aproximadamente. O sea que estamos hablando de un grupo considerable y si tomamos en cuenta el grupo nacional, pues en diciembre del año pasado vinimos a hacer la denuncia por los medicamentos. No teníamos eritoproyectina, no teníamos heparina, no teníamos rocaltrol. Este año hemos estado igualito, simplemente que ya la cosa es más delicada porque depende de la vida del paciente, el dializador y los kits para hemodiálisis. Ustedes han buscado la manera de establecer comunicación con las autoridades competentes en materia de salud, a quien le compete. ¿Esto pues para procurar explicarle la situación en que se encuentran? Pues realmente lo que estamos haciendo es denuncia en los medios porque estamos conscientes que muchas veces se introduce una denuncia en un ente de esos y el papel simplemente no lo toman en cuenta. Entonces nosotros lo que queremos es concientizar a la gente que en este caso le corresponde al seguro social, surtir las unidades de diálisis o hacerle un llamado al gobierno para que por favor entiendan que es la salud de las personas, que de esto depende la vida de cada uno de los pacientes. Pero en realidad lo estamos haciendo a nivel de medios de comunicación, o sea los familiares y los pacientes. Bien, ahora vamos a escuchar el testimonio de uno de los pacientes, su nombre es Aurelio Galán, nos va a ofrecer detalles de lo que vive usted o de cómo toma pues esta situación en la que se encuentra ante la escasez de medicamentos. Muchísimas gracias, yo como paciente de diálisis debo hacerlo tres veces por semana, por cuatro horas en una máquina la cual suple las funciones del riñón. Bueno, actualmente estamos con una escasez de material, principalmente los dializadores que son los que hacen las veces los riñones de nosotros, por lo que en cada sesión se nos pide que llamemos para saber si en la próxima sesión vamos a tener diálisis debido a que los mismos no están llegando. ¿Podría explicarle usted a quienes nos está observando las consecuencias que tiene para su vida el no poder realizarse ese tratamiento? Claro, lo primero es que al no hacernos el tratamiento de diálisis, sencillamente en voz populis se nos envenena la sangre, que quiere decir, nos llenamos de toxinas, lo que lleva a una complicación metabólica, a una complicación del cuerpo total que puede hacernos sucumbir. ¿Teme usted por su calidad de vida? Claro, nuestra calidad de vida es mejora en la medida que no nos hagamos la diálisis. Bien, ahora también vamos a escuchar otro testimonio de Luz Martínez, quien nos indica, para quienes nos están viendo, el estado de Táchira es un estado fronterizo. ¿Tiene la posibilidad de un paciente recurrir al norte de Santander, por ejemplo, para realizarse este tipo de tratamientos? ¿Es costoso? ¿Es accesible? Buenos días, gracias por la oportunidad que nos da. El que tiene cédula colombiana, pues puede acceder a ir a hacerse diálisis allá, pero el que no tiene cédula, pues no es difícil porque el costo es muy elevado y por la devaluación que tenemos, al cambio es demasiado costoso y no es imposible. Nosotros estamos solicitando a lo que es los equipos de diálisis, los dializadores, algo muy importante que son los catéteres que ellos necesitan, porque ellos tienen su fístula, pero hay veces que al paciente le falla la fístula y se necesita colocarle un catéter. Un catéter en el mercado negro, que es el que se consigue, está alrededor de los 6 millones de bolívares. Los pacientes que se idealizan en su mayoría todos son personas de escasos recursos, les es muy difícil buscar 6 millones para colocárselo. Lo mismo está pasando, hay que traer adhesivo, hay que traer las curitas, hay que los macrogoteros. Los macrogoteros están costando ahorita, el más económico que se ha conseguido son entre 38, 30 mil bolívares. Ellos utilizan 3 goteros por semana, que son los 3 días de diálisis. Entonces necesitamos que por favor, los entes como es el Seguro Social, que es el que nos da los suministros, el gobierno nacional, regional, los que nos puedan ayudar y colaborar para que ellos puedan hacerse su diálisis. También el transporte, necesitamos que tengan conciencia y a ellos, por lo menos aquí hay muchos pacientes que no tienen recursos, vienen de lejos, de rubio, de varinas, del piñal. Ellos necesitan que por favor se cumpla la cláusula donde son pacientes que no deben pagar un pasaje. Muchas veces se les está complicando cancelar el pasaje para venir a la unidad. La alimentación, ellos son unos pacientes que deben tener una alimentación especial y es difícil hacer una dieta en esta situación. Entonces por favor, a los entes responsables que se pongan la mano al corazón, porque esto le puede pasar a cualquiera. La salud no mide clase social, no mide nada. O sea, por favor, tengan piedad de esta gente que necesita vivir y de nosotros como familiares, que necesitamos que nuestros familiares estén bien para poderlos disfrutar. Hay muchos que tienen niños pequeños y esos niños necesitan ver a sus padres sanos para poder vivir tranquilos. Les agradecemos en el alma lo que puedan hacer por nosotros. Gracias. Hace tan solo un momento, uno de los pacientes, yo le preguntaba sobre las consecuencias que eso tenía para él, pero pues también está al otro lado de la cara de la moneda que también los familiares pues viven esta situación. ¿Cómo afecta la dinámica diaria? ¿Cómo afecta incluso la parte emocional de la misma familia? Claro, para nosotros es difícil porque nosotros ver que el paciente o en ese caso nuestro familiar se va deteriorando porque al ellos no dializarlo, pues las toxinas aumentan, aumenta el riesgo de muerte. Un paciente más de una semana no puede esperar por diálisis. Póngale que un paciente que esté bien, como aquí hay muchos que están, gracias a Dios, más fuertes, pueden aguantar una semana, pero hay pacientes que están en condiciones precarias y no pueden aguantar más de dos días sin dializarlo porque se contamina y automáticamente viene la muerte. Claro, nosotros como familia tenemos miedo, por eso estamos solicitando a los medios que nos están echando la manita de nosotros poder elevar nuestra voz para que nos ayude, para que llegue no solo en el Estado Tachil y a nivel nacional puedan recibir todos los insumos y realizar su diálisis semanal de las tres veces a la semana que les corresponde. Y ahora nuevamente, ¿esta ciudadana quiere seguir colocando esta parte de esta denuncia o alegando algo más? Quisiera acotar, esto que está diciendo mi compañera, que vinimos a exponer todo, es tan delicado que una persona después de una semana no puede seguir viviendo dependiendo del tipo de complicación que presenta. El gobierno nacional sabe muy bien que sin los dializadores y sin los kits para hemos diálisis no pueden seguir viviendo los pacientes porque si el paciente ya no orina, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, si el paciente empieza a tener otro tipo de complicación, si es diabético, obviamente esto hace que la persona fallezca. Entonces necesitamos que por favor ellos se aboquen a enviar ese material que nos urge a todos los pacientes de diálisis. Necesitamos que por favor se aboquen a tener un buen mantenimiento de las unidades de diálisis. Es insuficiente, es irrisoria la cantidad que ellos envían para el mantenimiento de la diálisis. O sea, por todos lados esto es una cosa que ya todo mundo, Vox Populi, solamente que lo lamentable de todo esto es que lo denunciamos los que lo estamos viviendo, cuando es una cuestión de humanidad. O sea, es una cuestión que el gobierno sabe muy bien que todos necesitamos seguir viviendo. ¿Usted cree que si el gobierno nacional permitiera la apertura del canal humanitario, la situación de los pacientes pudiese mejorar? Por supuesto, mira, mejoraría muchísimo. Claro, se necesita con urgencia que eso suceda, porque ¿cómo es posible que ellos estén conscientes de toda la crisis que estamos pasando, de tener que buscar un Losartán, de tener que buscar un Maxibol, que lo necesitan ellos, de tener que buscar una L-cartinina, un eritoproyectina, un omeprazol, que no hay en el país. Y ahora un caso tan importante como es un dializador y como es un kit para hemodiálisis donde vienen los tapabocas, los macrogoteros, las gasas, todos los que ellos necesitan, y eso es tres veces por semana. O sea, la persona se tiene que dializar necesariamente entre 10 y 12 horas semanales. Entonces, ¿cómo es posible que no tomen conciencia, Dios mío, que ellos no sepan que tienen que abrir un canal humanitario para seguir con la vida de nuestros pacientes? Información desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Tachira, donde aproximadamente 400 pacientes en esta entidad se encuentran en la situación y también es un aproximado de 13 mil a nivel nacional quienes recurren a los medios de comunicación para hacer el llamado de atención por cuanto, además de tener problemas para realizarse sus diálisis, también deben vivir la escasez de medicamentos. Es parte de la información. Yo soy Lorena Bornaseli, transmitiendo en vivo para BPITV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.